El gobernador Gustavo Bordet anunció que en los próximos meses se estará entregando el crédito para los municipios en el marco del empréstito en dólares que obtuvo la provincia en el exterior. El mandatario indicó que se determinarán los proyectos a presentar y remarcó que dicho crédito será para equipamiento y obras de infraestructura. Además, recordó que un 16% del crédito por 350 millones de dólares se destinará a los municipios que lo requieran y se distribuirá de acuerdo a los criterios que establece la ley de coparticipación. Este anuncio fue realizado durante la reunión que el gobernador mantuvo con su gabinete e intendentes vecinalistas en Villa Libertador General San Martín. El autismo es una condición neurobiológica que afecta básicamente tres áreas en el desarrollo de la persona y que tiene que ver con la comunicación, con el procesamiento sensorial y con la conducta. El autismo no es una enfermedad, sino como decíamos es una condición. Se da uno en cada 68 niños aproximadamente, estas son estadísticas mundiales, más en niños que en niñas. Y lo fundamental es por supuesto siempre estar atento a las señales de alerta en los primeros años de la infancia. Al no ser una enfermedad, al ser una condición y al variar de una persona a otra, los tratamientos por supuesto que también son diferentes y por eso mismo es necesario la detección precoz, el diagnóstico y el abordaje temprano interdisciplinario. El grupo se conformó hace un año y medio fundamentalmente para difundir, para concientizar y para hablar de autismo que es el nombre de nuestro grupo. Nos reunimos todos los viernes de 17 a 19 en la dirección para la inclusión en calle Congreso de Tucumán, 134. Hemos nucleado en este grupo a músicos, organizadores de eventos, profesores de tango, milongueros y toda aquella persona que guste de esto que nos apasiona a nosotros, que es el tango. Y sí, el primer evento va a ser este domingo en la plaza, una milonga al aire libre, con parte, digamos, la invitación es abierta para todo aquel que guste el tango en Concepción del Uruguay y alrededores, por supuesto. Surge esto de hacer una milonga popular, un poco para que la comunidad de Concepción del Uruguay conozca un poco más esto. La idea es que la milonga sea popular y abierta, va a ser gratuita también en un lugar céntrico de la ciudad como para que la gente sea accesible. Y sí, los participantes son la gente que habitualmente baila el tango que son, nosotros llamamos milongueros. La Facultad de Ciencias de la Educación de UNERC iniciará el próximo 14 de febrero con el curso de Ambientación a la Vida Universitaria, destinado a los estudiantes que inician en todas las carreras de grado en Comunicación Social y Ciencias de la Educación. Dicho curso propone una introducción a la vida universitaria y un acercamiento a conocimientos básicos de áreas disciplinares que corresponden a la formación del estudiante y que consta de cuatro módulos. El trayecto introductorio se desarrollará hasta el 17 de marzo, en dos turnos de mañana y tarde, según la elección del ingresante. Dicho trayecto iniciará con un encuentro en el Auditorio Rodolfo Walsh y las diferentes materias se dictarán en las aulas de esta sede. En el caso de los inscriptos a la carrera de gestión cultural, el ingreso consistirá en jornadas intensivas previo al inicio de las clases y cuya fecha se confirmará a la brevedad. El sábado 18 de febrero, conjuntamente con el apoyo de la Dirección de Deportes, con una clínica de roller y patinaje de velocidad a cargo de la multicampeona profesora María Eva Richardson. Y el domingo va a ser la segunda edición de la carrera que, bueno, el año pasado afortunadamente fue muy exitosa y la gente ha solicitado para hacerla nuevamente y en febrero, el 19, se va a hacer la segunda edición. Sobre los 600 metros finales de la isla del Puerto, ahí se va a armar un circuito y van a correr en diferentes distancias, cinco vueltas, ocho vueltas, los más chiquitos también y la más grande que son de 18 vueltas. Y bueno, afortunadamente en la ciudad también hay muchos grupos de roller que ya salen a entrenarse y a disfrutar de lo que es el patín en línea. La carrera se puede inscribir a través de una página web que es Cronomet y si no, el mismo día de la competencia, ahí en el sector norte, en la isla del Puerto, a partir de las ocho de la mañana vamos a estar inscribiendo. Gracias. Gracias. Gracias.